El próximo lunes 21 de agosto a eso de las 2 y 10 se verá en la isla un eclipse solar. Para garantizar la seguridad visual de los estudiantes, el Departamento de Educación ha decidido que los estudiantes y personal docente y no docente terminen labores al mediodía luego del almuerzo. También se le ha hecho un llamado a aprovechar el evento como refuerzo al currículo de clases. La secretaria dio instrucciones de dar la tarde como cedida a los compañeros y libre a los estudiantes para evitar el que haya estudiantes precisamente que quieran mirar directamente y se puedan ver afectados. Se hizo un llamado también para que ellos aprovechen el evento y lo utilicen a favor como uno de aprendizaje, porque ya no es lo mismo hablar de un evento que lo tenemos en teoría a algo que los están viviendo y que puede ser histórico para cada uno de ellos. También se le ha hecho un llamado a seguir las recomendaciones de los expertos en salud visual a no mirar directamente al sol, ya que esto puede tener consecuencias irreparables y permanentes en la visión. A la vez que los rayos entran al área de mejor visión del ojo, que se llama mácula, hace una pequeña quemadura, un solar burn, y ese paciente pierde su visión. Pero también podemos encontrar degeneración macular, podemos encontrar quemaduras, podemos encontrar cataratas. O sea, que el paciente que quiere ver el eclipse o que lo vea por TV o que esté seguro de que lo que va a estar utilizando sea aprobado para poder verlo. Además de las gafas especiales que se podrán utilizar para ver el eclipse, usted lo podrá observar utilizando un telescopio que tenga filtro solar como este que se encuentra a mis espaldas. Pero también usted podrá construir su propio equipo para ver el eclipse solar, me refiero a una caja de proyección. Esta caja puede ser construida utilizando una caja de cartón a la que se le realiza un pequeño agujero. De esta forma se puede proyectar una imagen del eclipse sin tener que mirarlo directamente. Por otra parte, es importante que tenga presente que las gafas convencionales no se pueden utilizar. Las gafas convencionales no funcionan, no sirven polarizadas y demás, no funcionan. Tienen unos estándares más bajos. Vienen un tipo de gafas recomendadas por la NASA y por la International Organization of Standardization of ISO, que es como la conoce todo el mundo en la calle, que sí son recomendadas, se pueden conseguir por internet o hay varias entidades que las proveen, que sí protegen con este tipo de eventos y los rayos que penetran en el ojo, que producen el daño en la retina específicamente. Además de utilizar estas gafas, que son especiales, una de las formas más seguras de apreciar este evento será a través de la pantalla de Wale 12, ya que el próximo lunes 21 de agosto estaremos desde el recinto universitario de Mayagüez observando el eclipse y usted podrá verlo a través de nuestra pantalla, donde tendremos cápsulas cada hora desde la una de la tarde.